Muy buenas tardes, quiero agradecerle a todas aquellas personas que pueden ver este video y a todas aquellas personas que quieran suscribirse al canal, el día de hoy vamos a mostrarle un pichón cenizo aproximadamente de 5 o 6 meses, este pichón es hijo directo del elegante, viene de la línea del elegante línea que hablé en otros videos y seguiré hablando porque esa es la base de mi palomar a este pichón le pusimos el 500 porque ese fue el precio que pagó una amistad de nosotros por él y al final mi amigo Mario y yo se lo negociamos y nos quedamos con este pichón este pichón durante 4 meses lo enseñamos y le mostró agarrar bien la enseñanza, lo hizo todo bastante bien tiene un muy buen radio de vuelo y creo que va a ser un buen ejemplar pues nada, ahora me tocó bajarlo porque el Gavilán ya está acá, ya hemos recibido algún que otro ataque y lo hemos visto rondando los alrededores en los pinos, recuerden que vivimos en un área muy hostil y pues nada, no le doy más conversación, aquí le muestro el 500 yo, me tocó bajarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!